La mirada triste de un pescador Hoy que desvanece y en su alma crece la melancolía Y en su alma crece la melancolía El monstruo fatal levanta sus carras Y su cuerpo desgarra el azul del mar La agresión brutal sacude la aurora Marcando la hora de también quebrando Mientras en el campo una ceiba llora Mientras en el campo una ceiba llora La mar está herida, tu vientre sacude Y de muerte se cubre la arena en la orilla Tu alma batida por el negro traje Comienza su viaje para no volver Y a más poder ver su brillante olea Y a más poder ver su brillante olea Música La laguna inerte por el agua impura Y allá en la llanura la caña se tuerce Un olor de muerte cubre espimorada Y mi gente adorada muy triste se extraña Porque no crece el pan Allá en la encenada Porque no crece el pan Allá en la encenada Música Música